Con un ciclo de reflexiones a través de conferencias y conversatorios en materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y gestión documental, la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública conmemoró sus 20 años de haber sido creada en San Luis Potosí. En su intervención, su comisionado presidente David Menchaca Zúñiga destacó la importancia de que los entes obligados por ley deben sujetarse a la transparencia y a la rendición de cuentas. Cuando se escribió hace 20 años la primera ley de la materia en San Luis Potosí, se dio un gran paso y las tres modificaciones legislativas subsecuentes perfeccionaron la rendición de cuentas mediante el acceso a la información. Y aún ante la inercia negativa de algunas administraciones, la sentencia social es clara. La transparencia llegó para quedarse y no puede ser un traje a la medida del gobernante en turno. En el edificio de las Cajas Reales se llevó a cabo una mesa de debate con el tema Aportación de la Transparencia en la Era Actual, en la que participaron diversos ponentes, además de que se llevara a cabo otra ponencia denominada Redes Sociales y Protección de Datos Personales. En este evento participó también la comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Julieta del Río Venegas, quien afirmó que los ciudadanos no deben olvidar su derecho a la rendición de cuentas y a la información que generan los entes públicos, como lo contempla el artículo 6 de la Constitución. Este es un festejo, los 20 años de la puesta en marcha de que llegó a esta entidad el acceso a la información. En México, a nivel federal, se cumplió en 21 años, el 11 de junio cumplimos 21 años. A pesar de que desde 1977 estaba en la Constitución establecido este derecho, no fue hasta 2002 que se promulga esta ley federal, pero gracias a la sociedad civil, a estudiantes, académicos, a medios de comunicación, que hacen presión ante los legisladores para que la lleven al Congreso. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7.